Estamos radicados en la ciudad de Córdoba En estos momentos estamos en una planta que tiene aproximadamente 20.000 metros cubiertos y esto lo comienza mi padre en el año 1946 con un taller mecánico especializado en la línea Autouniono DKW a partir de ese momento comenzó a fabricarse aquí en Córdoba el justicialista que era también el institec que venía con el mismo motor de esos DKW y de ahí viene esa tendencia a la especialización que marcó mi padre en sus inicios La parte de producción se inicia ya por el año 73-74 por los precios, es decir, nosotros ya empezábamos a hablar de volúmenes importantes ¿no es cierto? y veíamos que íbamos a ciertos fabricantes y los precios no nos convenían entonces ¿qué es lo que hacíamos? íbamos a comprar, por ejemplo, piezas forjadas esa pieza la llevábamos a mecanizar y luego la llevábamos a hacer todos los tratamientos que eran necesarios y comenzamos a ver, ¿no es cierto?, las diferencias sustanciales de precios que tenía o sea que nosotros íbamos desarrollando piezas en función de lo que veíamos la necesidad del mercado y aparte de que fueran piezas de cierto volumen y lo que más se destaca en nuestra propuesta es el repuesto pequeño o sea, el repuesto que a veces no se le presta atención ¿no es cierto?, pero es donde nosotros realmente marcamos la diferencia aquí nosotros tenemos clientes que hacen pedidos de 1200, 1500 referencias y le va completo el pedido o sea, aquí se controla pedido por pedido antes de ir al piqueo ¿no es cierto?, con lo cual estamos asegurando al cliente una asistencia prácticamente del 100% con seguridad, ha sido el éxito nuestro, ¿no es cierto? o sea, que mucha gente dice, mira, yo le pido toda bálsamo porque bálsamo me va a entregar todo entonces cuando uno tiene un proveedor confiable que cumple con el 100% de lo que uno pide realmente hay poco que pensar